Luego de que el día de ayer bomberos de la Ciudad de México iniciaran un plantón en la explanada del Zócalo capitalino, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, anunció que se abrirá una nueva convocatoria para controlar personal. Además, reiteró, que las 330 plazas por las que reclaman los protestantes son ilegales declaración reforzada por la Contraloría capitalina y descartó el cambio a su decisión, ya se les ha explicado que se va a abrir una nueva convocatoria, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio a conocer se les ha invitado a los bomberos para que denuncien a las personas que les vendieron las plazas y de esta forma combatir la corrupción. No será como se hizo en el pasado con amiguismos, influyentismo, sino realmente una convocatoria como han sido todas las convocatorias abiertas que se están haciendo en el gobierno. Cuando se trata de empleo, de becas, no podemos continuar con la corrupción. Cabe recordar que el día de ayer bomberos instalaron carpas en la plancha del Zócalo capitalino para iniciar un plantón indefinido, en donde piden a las autoridades el pago salarial de 330 bomberos, así como que se respeten los acuerdos firmados con Seinbaum. Gracias por ver el video.